¿Saben qué actividades se tienen programadas para la Semana Internacional de las Personas Sordas? Las personas sordas celebramos nuestra Semana Internacional de acuerdo con lo estipulado por la FMS, la Federación Mundial de Sordos. Esta entidad menciona que la cuarta semana del mes de septiembre, es decir, del 23 al 29 de ese mes, se realizarán actividades de impacto y todo estará enfocado en Realicemos los derechos de las lenguas de señas. ¿Quién puede participar? Todos pueden hacerlo, las personas que hacen parte de las gobernaciones, los ministerios, las secretarías, la policía, también compañeros, familiares, todas las personas que quieran participar lo pueden hacer grabándose a través de un video en lengua de señas. Algunos puede que no sepan cómo hacer esa frase en lengua de señas. ¿Quieren que les ayude y les dé información para que aprendan y se puedan grabar? Acá los dejo con un paso a paso. Para empezar en este proceso de grabación, lo primero es el encuadre de la cámara. Debe ser de forma horizontal. Ahora les voy a mostrar cómo son las señas. Realcemos los derechos de las lenguas de señas. Realcemos los derechos de las lenguas de señas. Realcemos los derechos de las lenguas de señas. Después de grabarse, viene el segundo paso. Suban el video en redes sociales con este numeral. Miren, realcemos LSC. Cuando ya lo tengan publicado, el tercer paso es que más personas lo vean y se difunda esta información. Todos ustedes, anímense a participar en esta actividad. Ahora bien, a las personas que hacen parte de las gobernaciones, los ministerios, las secretarías y todas estas entidades, es de gran importancia su compromiso en garantizar lo que esta frase dice y que este reto venga acompañado de acciones, programas y queden incluidas dentro de la planeación actividades enfocadas en la celebración de la Semana Internacional de las Personas Sordas, que para este caso va desde el 23 hasta el 29 de septiembre. Si quieren saber más sobre este tema, pueden ingresar a la siguiente página web. ¡Miren! 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 Gracias por ver el video